Esta semana en Reporte 49, Morelos cuenta con una nueva legislación que lleva al reconocimiento pleno de los derechos de personas con alguna discapacidad, condición de vida que aún sigue siendo sujeta a discriminación en diferentes sectores de la sociedad, por lo que es necesario conocer qué establece la ley recién aprobada, tema que revisamos con nuestros invitados en Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8.30 horas, sábado 17 horas, Canal 49, el Canal de Morelos.